Continúa el impacto total Ahí están las palabras de Sabio Vega Mira la cara de Apolo La cara de Rey González Si pierden El título viene siendo de Sabio Vega Y mira quien está ahí Medium está grande, está fuerte Y es peligroso Oye Axel, las entrevistas que hemos visto Sabio Vega habló con el corazón Willy, eso te lo digo yo Habló con el corazón Ha luchado 20 años Se lo ha ganado con sudor, lágrimas, esfuerzos, sacrificios No como Rey González Que todos se lo han dado en bandeja de plata El nene lindo de papi y de mami Carro nuevo, apartamento nuevo Cabropa nueva Todo se lo han dado Sabio Vega Sabio Vega Ha tenido que sudar todo gota a gota Bueno, dejame decirte Esa entrevista de Sabio como pocas veces Y a la verdad que conocemos a Sabio Vega desde sus comienzos Y todo Puerto Rico sabe lo que Sabio Vega hará sobre un ring Pero también va Mr. Rating, Rey González entusiasmado Y algo que tiene Rey González que no tiene de Sabio Vega Es el favor del público Que esta noche va a barrotar la propicia exterior en Bayamón El ejército de la gente estará exposado a la compañía de Sabio Nadie puede intervenir Esta noche Choque de Icons Se hace historia En la pepiza exterior en Bayamón Y definitivamente Gracias de corazón digo Que gane mejor Y una cosa bien importante que tú nos has dicho Willy Orvina Las declaraciones de Apolo Apolo sabe que Rey González lo que quiere es todo para él Apolo no se va a dejar exposar esta noche de nadie Mira cómo está pensativo Apolo sabe que si Rey González gana esta noche Apolo no tiene ninguna oportunidad Lo sabe bien Willy Orvina Tú lo sabes bien Los fanáticos lo saben bien Rey González no le va a dar ninguna oportunidad a Apolo Vamos a ver qué ocurre En la Hilo Vida nada es lo que parece La limusina me dejó pensando La carta que fue entregada a Mr. Rating Rey González me dejó pensando Es una persona que Rey conoce Esto será del Sabio Vega Tendrá que ver otra persona con estos juegos que están pasando Sabio Vega dice que no tiene que ver nada Con eso de Super Finish O viene pronto, se acerca Rey dice que tampoco tiene que ver nada Willy Orvina esta noche en Bayamón Todo puede suceder Y esta noche en Bayamón Puede ser una pista de aterrizaje ¿Cómo es? Ahí está Vivi hablando con Ricky Bandera Están ahí aconsejándose mutuamente Mira como Rey González lo mira fijamente Esta lucha es bien importante para Rey González Y Apolo si pierde gana mucho Bueno vamos a ver qué ocurre Lo importante esta noche Mañana Guadilla Prepárate porque lo que va para allá es un tremendo cartel Y la pregunta me la sigo haciendo ¿Quién llegará mañana a Guadilla? Como gerente general Sabio Vega Mister Rating Rey González La verdad que no sabemos qué rayos va a pasar esta noche Pero sí sabemos que todo Puerto Rico va a estar pendiente Los boletos a la venta desde las 3 de la tarde Y esta noche Tú lo sabes y yo lo sé Se va a hacer pequeña La Pepi Cestero en Bayamón Ahí lo tiene Apolo Lo tiene en el esquinero Lo mide Machetazo en el pecho La cata Otro machetazo Se crece el león de Ponce contra Medium Lo invierte contra la esquina La patada en la cara Hacemos una pausa Pero esto continúa Continúa impacto total Mira la condición que quedó Medium Luego de esa patada en la cara Apolo lo mide Derechazo en la cabeza Lo tira contra el esquinero Lo está preparando Contra el otro esquinero Viene ahí se quita Medium Se lastima al costado Y ahora un tremendo torniquete Ahí está ahora Torniquete por parte de Medium Que fue traído Y mira esto Sabio Vega desde afuera Diciéndole que no ¿Qué está pasando aquí? El relevo Entra el Mesías ¿Pero por qué Sabio Vega le dijo que no castigara a Apolo? Ricky Banderas La sonrisa en su cara Apolo ahí La situación está ocurriendo Axel con Huracán Castillo Con la nueva generación Víctor de Bodigal también tiene que ver algo con eso La verdad que nada es lo que parece Esta noche Muchas pesas van a ocurrir en la Petit Sestero Y el público está caliente Y ahí lo va más aún Nada es lo que parece Ahí toma de referee Candado en el cuello Que la pica Lo tiene Ricky Banderas ahí Apolo busca la cuerda Se zafa Lo lanza El sac le cae a Apolo Busca la cuerda a Ricky de nuevo Señoras y señores Lo está esperando ahí Lo levanta Lo se deja La pata en el abdomen Lo tiene Ricky Ahí lo está preparando para una guillotina Mira, mira, mira Pero le dice Sabio que no Oye lo tenía Y Sabio una vez más Primero fue a Medium Ahora Pero que quiere Sabio Sabio Vega sabe lo que hace Sabio Vega es un maestro de la lucha libre Experiencia Veteranía El hombre sabe lo que dice Y hace relevo Entra ahora Mr. Rating Rey González El actual campeón mundial Peso completo de la IWA Mira Apolo Y rápidamente Ricky lo ataca ahí Con el derechazo Lo tiene Otro derechazo Mañana En zona caliente No te pilas el topotón Esta hora Pasada por parte de Mr. Rating Lazo que falla Ricky Bandeiras A golpe limpio el campeón mundial Y posiblemente esta noche Se convierte en nuevo Ederente general Una catapulta Pasada voladora En la caja del pecho de Vidion Sale afuera del ring Tiene a Ricky Bandeiras ahora Lo está preparando Lo invierte contra la cuerda Mira esto Se cae Rey González Oye, pero no querían que le diera apodo Pero él está Le dio con el bate Lo agredió desde afuera del ring Se cayó Rey González Sigue el ataque de Ricky Bandeiras Lo mide ahí Un derechazo en la cara De parte del mesías De la IWA Lo tiene con la bota En el sello Lo quiere estrangular Mañana Aguadilla Prepárate La carterera comienza A las 6 de la tarde Esta noche La Pepin Cestero Lloren Torres Barranquitas Pumacao Aguas Buenas Pendiente mañana A zona caliente Está Sabio Vega Lo está castigando contra el tubo Lo está castigando El gerente general Mira como Ricky Mira a Apolo Esta noche en Bayamón Todo puede suceder Esta noche en Bayamón Sabio Vega Se enfrenta A Rey González Oye Y Puerto Rico Quería ver esto Desde hace tiempo Dos Icons Chocan Esta noche En la Pepin Cestero Ahí está Ahora Está sangrando Mr. Reiki Y Rey González Y medio Le da un golpe Lo lleva hacia el centro De ring Y lo espera El maestro Ricky Bandeiras Y Sabio Vega Lo dijo claramente Esta noche Le tiene una sorpresa A Rey González Esos 20 años de su vida No han sido fácil Su dol Sacrificio Ha tenido que hacer de todo Para llegar donde está Sabio Vega Rey González En cambio Se lo han dado todo A su papá y su mamá Lo acosienten Es el dele lindo de la casa Carro nuevo de todo Pero Sabio Vega Ha tenido que sudar Todo lo que tiene Y no lo va a dejar perder Así porque sí Bueno Mr. Reiki También habló de sorpresa Tendrá Otras estipulaciones Mr. Reiki Para esta noche Yo lo que sé Es una cosa Ya está sangrando Mira como lo tiene Ya le rajaron la cabeza Está sangrando Mira como Ricky Nada es lo que parece En la IWA Y muchas cosas Axel Van a ocurrir En Miami Ahí Ricky Lo sigue atacando Mira como lo mide El derechazo en la cabeza Risposta Con un palmetazo En el pecho Mira la mirada De Apolo Sigue Ricky Banderas Atacando a Rey González Esta noche Ricky Banderas Defiende El título hardcore Ante el campeón Intercontinental El Chicano Así mismo Choque de campeones Y el Chicano Esta noche Tiene que dar La lucha de su vida Y Ricky Banderas Demostrar que es Uno de los pilares Fuertes Dentro de la IWA Y ese encuentro Yo no me lo voy a perder La última vez Que se enfrentaron Se dieron con todo Y fue histórico Mira para allá Sigue el ataque Rápidamente Contra Rey González Él viene Willy Él viene Esta noche Bayamón Puede ser Una pista De aterrizaje El ataque de Ricky Banderas Contra Rey González Marrazo en la espalda Lo está midiendo Derechazo Sigue el Mesías Atacándolo Como le da la gana Ricky Banderas Una persona Que es despediada En sus ojos Se le ve Están diablados Están demoniados Ricky Banderas Lo que quiere es acabar Con Rey González Mañana No te pierdas Zona caliente Mira Sabio Vega Desde afuera Atacando En la cabeza Y en el abdomen A Mr. Rey González No te pierdas Zona caliente Mañana a la una de la tarde Por aquí Por Telemundo El ataque del Mesías Lo tiene por el cabello Ricky Banderas Es una persona Que no conoce el dolor No conoce el miedo Ricky Banderas No le importa Lastimarse su cuerpo Con tal de llevarse la victoria Y da unos sillazos papá Trata de buscar El relevo con Midio Rey González No lo deja Lo está aguantando Pelayito pendiente De la acción Mira Mira lo que está haciendo Sabio Está distrayendo al león Apolo Mira esto Está Apolo fuera de la esquina Y está Rey González Llegó a la esquina Pero no está Apolo Y Sabio sigue intentando Convencer a Apolo De que se una A su compañía Pero se le olvida Que Apolo No se vende Apolo lo dijo claramente Papá con el dinero Baila el mono Apolo Lo dijo Esta noche Que Rey González No piense Que él se va a dejar Exposar Él no está con nadie Y él sabe Que Rey González Si esta noche gana No va a tener Ninguna oportunidad Por el título mundial De la IWA Que es lo que Apolo quiere Tú lo sabes Y yo lo sé Lo que sé Axel Es que esto se pone Cada semana Más confuso La semana pasada En verdad no entendía nada Ahora no entiendo Lo que está pasando Con Apolo Lo que está pasando Por la mente De Huracán Castillo El monstruo El monstruo despierta Que está pasando Estamos en época De Huracanes Y tú sabes Que en esa época El monstruo Hace extraño Mira como están atacando Ahí a Ricky Bandera Por segunda ocasión Mira la mano Aquí es la de Rey Intentando que Apolo Y Sabio Vega Distrayéndolo Está ahí Mira como Ricky Bandera Trata de zafarse Lo tiene El telechazo Rápidamente Que el abdomen Cae Rey González Medium pendiente Ahí La fanaticada Mirando la acción Al filo De su silla Señoras y señores Aquí en impacto total Y los fanáticos De LTV Disfrutando de la mejor Lucha libre En todo Puerto Rico Los mejores luchadores Las guerras enormes Que hay dentro De Ido Buá Sencillamente Acción tan cerca Que duele Lo lanza contra las cuerdas Se lo lleva con ese ranito Al fondo Distrayendo al árbitro No lo está viendo Apolo mirando Lo que está pasando Señoras y señores Se lo quita rápidamente Barronazo en la espalda Que le aplica ahí Ricky Banderas Arreglo Mide Derechazo En plena frente Los boletos a la venta Desde las 3 de la tarde Será historia esta noche Mañana Guadilla Y mañana Donde tiene la zona caliente Y mira ahora Está Million Atacando A Mr. Rating Rey González Y Sabio Vega Dando su ayudita Desde afuera Pero esta noche Sabio Vega No va a estar en la esquina Sabio Vega No va a estar Con camisas de 80 dólares Con pantalones de 120 Tiene que subir al ring A demostrar lo bueno que es Ante Mr. Rating Rey González Y Rey González No tiene nada que perder En este encuentro Y Pelayito haciendo bien Su trabajo Ya que sabe Que tiene 5 hijos Que van a tener Y Sabio Vega Y Sabio Vega le dio Acorporarse Mira la mirada Apolo Apolo sabe Que Rey González No tiene Nada bueno Que hacer ahí Ahí está ahora Está llegando Mira esto Le dio la mano Entra ahora El León de Ponce Apolo Frente a Frente A Ricky Bandera El León de Ponce El Rey de la Jungla Frente al Macías Ahí el derechazo Lo está atacando Señoras y señores Ricky Bandera cediendo Lo lanza Contra la escuelta La espera Una catapulta Cae Ricky Tiene Medium Laso en la caja del pecho Que le aplica Lo coge por el cabello A los luchadores Cabeza con cabeza Y eso duele Está creciéndose El León Apolo Ahí está ahora A golpe limpio Contra Medium Quien fue traído A Puerto Rico Por Sabio Vega Falló Lo tiene ahora Wow Tremenda patada En plena quijada La patada La Filomena Lo está pidiendo Lo tiene ahora ahí Entra Ricky Bandera por la espalda El marronazo No deja Apolo Que lleva la acción El derechazo en la cara Otro marronazo Esta noche En Bayamón Todo puede suceder Se hará historia Una vez más Está ahora Apolo solo Pero mira esto Está Sabio Vega Recibiendo Tremenda patada Por parte de Mr. Reiti Y esto se quiere caer Entra ahora Rey González Lo coge Cabeza por cabeza Atacando ahora Medium Se levanta Apolo Señoras y señores Allá con Ricky Bandera Está haciendo el Rey También lo suyo Lo están ahí atacando Willy Está formando la melena Vamos muchachos Lo llevan hacia las cuerdas Y a volar Medium Y a volar Ricky Bandera Una catapulta doble Que le apliquen ahí Afuera para la calle Lazo contra Ricky Lazo contra Ricky Bandera Se quedó ahí Rey Mira como Rey Le dio ahí a Apolo Lo lanzó Medium Le dio a Apolo Por la espalda Vamos Rey Vamos Rey El conteo No se deja Todo el mundo Lo vio Fue a propósito Le dio a Rey González A Apolo A Rey González Y Rey González Atacó de esa forma El León Apolo Y mira a Sabio Vega Ahora Diciéndole Que fue Mr. Rating El que lo empujó Diciéndole la verdad Rey González Fue el que lo empujó Apolo Tienes que abrir Los dos No lo escuches Apolo No lo escuches Escucha Sabio Escucha Sabio Que él sabe lo que te dice Hacemos una pausa Esto continúa Apolo 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 Continúa impacto total Señoras y señores Lucha por el título mundial Si Rey González Pierde Pierde el título Sabio Vega Es el campeón Y mira Apolo se fue Pero como Apolo Va a dejar solo A Rey González Estamos triunfando Mira la pela Que le están dando Ahí a Rey González Señores y señores Pelayito Cinco hijos Papá Apolo va afuera Dejó solo a Rey Mira la pela Que le están dando Mira como Ricky Lo está castigando Sabio Vega En la cabeza Miriam Está pendiente También Pelayito Papá No te metas ahí Apolo Se fue Lo dejó solo Apolo Sabio Vega Lo que quiere es el título Lo que quiere es dinero Rey González Lo que quiere es todo para él Y Apolo sabe Que con Rey González No tiene ninguna oportunidad No tiene ninguna oportunidad Esta hora Sabio Vega Ricky Banderas Y Medium acabando Con Mr. Rey Y Rey González Quien esa noche Busca el puesto de gerente general En un mano a mano En choque de Icons En la pepice cero En Bayamón Y mira ahora Está Ricky Banderas Le lleva al fondo del abismo Una Dos Dos Solamente el conteo de dos Ricky Banderas Se le impidió Tiene un apodo Mira esto Lo tiene ahora El conteo Dos segundos solamente Sabio Vega Lo hace afuera El árbitro Apolo se enfrenta Mira Atacó a Medium Tema en bofado Por parte del interrente Pasada Que juega por la dona Sabio Vega Y esta hora Y es el momento De Rey González Ya está preparando Se le lleva con ese paquetito Vamos Pelayito Lo tiene Una Dos Tres Y acabó el evento Se lleva la victoria Rey González De esa forma Le tiene el campeonato mundial Y hoy Corría convertirse En el nuevo gerente general De la Hidro Bluá Puerto Rico Tiene que ser parte De la historia Esta noche En la P5 Tercero En Bayamón Señoras y señores De esa manera Se lleva el título Rey González Entra ahí En el resto de toda la gente Estos morones Ahí Para Sabio llorando Para felicitar Al moro que es En el Rey González Está Sabio llorando Está Medium todavía Y mira esto La ñapita de Víctor De Bodegar Hacia afuera Está Sabio Que no puede creer En lo que está pasando Y la pregunta es ¿Creerá Sabio Lo que le ocurrirá Esta noche? Está todo el mundo Y mira Apolo En una esquina Escuchaste bien Sabio Eso no se va a quedar Así Rey González Eso es esta noche Ajá Ajá Voy A patear El paseo Con la lucha Ah Uhhh Porque la lucha Sabio Vega La quiero Oye Por el cuento De la lucha Ay 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 No 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 Se te llenó El cuarto de agua No Esta noche Se aceptó El apepin cero Choque de Icons Porque la lucha Va Por el cuento De la lucha General Voy a poner Una Tremendísima Estipulación Ajá Y ya todos La sabemos Papá Así Solo para Acabar Que tu dictadura De aquí Estada Se va a acabar En la Pepita Estada De Bayamón Esta noche Esto Que ahora En el delante Va a ser A mi manera O Para la calle Sabio Vega Y eso dice Rey González Pero esta noche En Bayamón Sabio Vega Te va a partir la cara Sabio Vega Tiene una sorpresa Mira Apolo Apolo está alejado Apolo no está Con Rey González Esta noche En Bayamón Todo puede suceder Todo puede Y va a ocurrir Y un sabio Vega Nervioso No sabe que hacer Esta noche Se hace historia Podríamos tener Nuevo gerente general Y esta hora Mr. Rating Rey González Estrechándole la mano A León Apolo Y Apolo dijo bien claro Que esta noche No se va a esposar A nadie Que irá a ocurrir En la Pepín Cestero Eso Hay que estar allí Para saberlo Apolo lo dijo claramente Él no tiene nada Con Rey González Esta noche No se va a dejar Esposar la mano Mira Esta noche Sabio Vega Te va a... Salta No se va a entrar Seleceğim Isla Am Antonio Com Si Vamos em Se descendants Gracias por ver el video.